¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Gol de Hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. Iniciamos con los últimos partidos de la jornada número 19 en la Premier League. El encuentro entre el Aston Villa y el Everton fue aplazado debido a un broto de COVID-19 en el equipo de los villanos, por ello el primer encuentro del día fue entre el Sheffield United y el Tottenham, con Gareth Bale los 90 minutos en el banco. Aurier puso el primero del encuentro apenas al minuto 5, Harry Kane al 40 aumentaba la ventaja, al segundo tiempo el Sheffield descontó, pero en Dombele con tremendo gol selló la victoria 3 por 1. El Liverpool y el Manchester United se encontraron en Anfield y en un difícil partido las cosas terminaron 0 a 0 con opciones más cercanas para el United. Suman de un punto y así los Diablos Rojos se mantienen líderes. El último partido fue el del Manchester City que ganó por goleada frente al Crystal Palace. John Stones al 26 para el primero tras el paso de Kevin, Gundogan así marcó un golazo para el segundo, Stones puso su doblete para el tercero y llegó al cuarto con un perfecto tiro libre de Raheem Sterling. Así queda la tabla de posiciones en Inglaterra, los Manchester en la punta, el Leicester con las mismas unidades del City, Liverpool baja a la cuarta posición, Tottenham sube, Everton es sexto y Chelsea séptimo. Mientras tanto, en la jornada número 18 de la Serie A, el Napoli marcó una estrepitosa goleada frente a la Fiorentina de Ribery. Al 5 Insigne ya ponía el primero, llegó Deme al 36 con el segundo, dos minutos después apareció el del Chucky Lozano y Cielinski cerró el 4 por 0 del primer tiempo. De penal, Insigne puso su doblete y al 89 Mateo Politano selló con brocho de oro la goleada 6 por 0. El Atalanta por su parte empató a cero frente al Genoa y en el partido de la fecha, el Inter versus la Juve, el King Arturo Vidal al minuto 14 de cabeza puso el primero, Nicolo Varela al 52 puso el segundo y último del partido. Así la Juve baja al quinto lugar, mientras que Inter y Milan tienen las mismas unidades. Claro está, el equipo razonero tiene su turno mañana ante el Cagliari. Final de la Supercopa de España entre el Barcelona y Athletic de Bilbao en el estadio La Cartuja de Sevilla, con Messi de titular. 40 minutos sin goles y allí llegó el primero a favor del Barcelona con Griezmann pendiente para el rebote. La ventaja no duró mucho, pues dos minutos después, Oscar de Marcos marcó para el empate. En la segunda parte, gol anulado para el Athletic y el que sí sacó ventaja fue el Barcelona, de nuevo con Griezmann al minuto 77, pero a punto de llevarse la Supercopa, el Athletic empató al minuto 90 y el partido se fue al tiempo suplementario. Apenas iniciaba este minuto 93 e Iñaki Williams con este golazo le dio la Supercopa al Athletic, recordando la final 2015-2016 en la que también le ganó al Barça, aquella vez 5 a 1. Lionel Messi fue expulsado con roja directa al minuto 120 más 1. Pierde el máximo ganador de las Supercopas y al mismo tiempo Koeman pierde su primera final con el Barça. En una jornada donde ninguno de los que están arriba de la tabla de posiciones pudo ganar, faltaba el turno del líder, el Bayern Múnich, que llegaba de una dura eliminación de la Copa ante un equipo de segunda división. Sin embargo, el vigente campeón sí pudo ante el Friburgo. Iniciaron ganando con el gol del mejor jugador al minuto 7, el visitante empató y Thomas Müller le dio la victoria 2 por 1 a los bávaros. En el último partido de la fecha, el Eintracht Frankfurt jugó frente al Schalke 0-4. Andrés Silva rompió el 0-0, el Schalke empató y el del Real Madrid, Luka Jovic, entró al 62 para cambiar las cosas. Los mismos goles que marcó estando con el conjunto merengue, ya los marcó con el Frankfurt en un solo partido. Al 72 puso el segundo del equipo y al 90 más 1 su doblete para dejar las cosas 3 por 1. Así, en la tabla de posiciones, el equipo del Serbio sube a la séptima posición, mientras que los primeros puestos se mantienen igual. Malas noticias en el Milan. Schalke Noglu y Teo Hernández han dado hoy positivo para COVID-19, por lo que se perderán al menos de los próximos dos partidos. A Krav Hakimi llegó al Inter en septiembre del año pasado, proveniente del Real Madrid, por 40 millones de euros, dinero que debido a la crisis económica pactaron pagar en plazos. El primero, para un pago de 10 millones, debía ser dado en diciembre, pero aún sin recursos para hacerlo, el equipo italiano ha tenido que retrasarlo y ahora tiene plazo hasta el 30 de marzo. Ya vimos jugar a los dos más grandes del fútbol y precisamente a Artur Melo le han preguntado por diferencias de ambos jugadores con los que ya ha compartido vestuario y esto dijo, Cristiano Ronaldo se expresa más que Messi y se lleva bien con todos en el vestuario. Allí es muy participativo. Thiago Silva podría tener alguna acción disciplinaria y luego de romper los protocolos del COVID-19 al entregarle su camiseta a un trabajador del estadio del Fulham en el último partido. La Premier ahora prohíbe esta acción, ya sea como intercambio entre jugadores o como regalos hacia externos. Es todo por ahora, suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para estar notificado con toda la actualidad del mejor fútbol. ¡Hasta la próxima!